¡Aplausos! ¡Pero todos los días y a la misma hora un infierno será! ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Corre como un leparto, fuerte como un buey! ¡Es ágil como un tigre, listo como un zorro es! ¡Y de regreso aquí está por fin! ¡En el bosque es el rey! ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Ah, conejitas! ¿Qué hacéis solas por este bosque tan grande? Vamos a llevar esta cestita de fruta. ¿A tu querida abuelita, Lulu? No, al pobre gran lobo feroz. ¡Al pobre gran lobo feroz! Nunca aprenderéis la lección. Llámese el abecedario. Yo también. Tú no. Yo sí. Tú no. Yo sí. Lo que quiero decir es que la semana pasada os saqué a vosotras y a la abuelita de la barriga del lobo. ¿Os acordáis? Sí, y le metió una piedra dentro de su barriga. Sí. Se lo merecía. Con esa piedra dentro de su barriga no os perseguirá. Eso nos parece muy triste, señor. Nos parece muy triste. ¿Eh? ¿Eh? Porque ya no nos divertiremos corriendo por el bosque con el lobo. Pero si os había comido. Yo os salvé la vida, conejitas. Pero fue demasiado severo con el pobre lobo. En vez de corazón ya tenía una piedra. No necesitaba otra. Vaya par de conejitas estáis hechas. Muy triste. Adiós. De verdad, doctor, perdón. No ocurrió así. Parece mentira, pero es cierto. Pues a mí lo que me dijeron fue que te comiste a esas pobres inocentes. ¡Oh! Esos son cotilleos, doctor. Perdón. Solo eran conejitas. Conejitas. Hmm. Y te tragaste la piedra porque hubo una avalancha. Sí. Bajaba rodando por la montaña y vi como se acercaba. Grité... ¡Ay! Y entonces se me coló dentro. Fue horrible. ¡Fue horrible! ¿Y por qué tu barriga está cosida? ¿Cosida? Eh... No, sí, doctor. Perdón. Pertenezco a una cooperativa de bordadores. Ayer olvidé mi material y tuve que bordar en mi propia barriga. Con punto de cruz. Eh... Todavía no lo he acabado. Te ha quedado precioso, Lobo Feroz. Eres un gran macho. Gracias, enfermera. Nancy. Nancy... ¿Preparada, Nancy? Preparada, doctor. Perdón. Doctor, perdón. Bien, cerditos. Cuando acabéis las paredes, construiremos el tejado, ¿de acuerdo? Buena idea, señor oso. Y la casa estará acabada. Aún tenemos que poner más piedras para acabar las paredes. ¿Tenéis suficientes piedras para todo? Sí, señor oso. Las hemos contado. Tenemos cien piedras y son muy bonitas. Sí, cerditos. Será una pocilga muy bonita. ¿Una qué? Una pocilga muy bonita. ¡Una casa! ¡Una casa muy bonita! Perdón. Me voy con Rita a visitar al lobo. ¿A visitar al lobo? ¿Al lobo? Sí. Está enfermo. Tiene una piedra en la barriga. ¿El lobo ahora come piedras? ¿Sabes? El lobo se lo tenía bien merecido. A mí me da mucha fila. Y además, ha sido por mi culpa. La piedra está donde estaba yo. Pobre lobo. ¡Le llevamos fruta! Nuestra casa tiene un agujero. Yo no quiero que derrumbe nuestra casa de un soplo, así que me parece bien que esté enfermo. Bueno, hasta pronto, Edu, Rollo y Fede. ¡Hasta pronto! ¡Eso esperamos! ¡Hasta pronto! Y ahora has de ser fuerte el lobo fero. Sí, sí, sí. La trituradora de piedras tendrá que ir a toda máquina. No tengas miedo. ¿Miedo? ¿El gran lobo fero? Doctor Perdón, estoy muy contento de que quiera hacer la operación en mi programa para que así todos los niños y niñas conozcan la evolución de esta sorprendente técnica. Niños y niñas, prestar atención al Doctor Perdón y a su estupenda enfermera Nancy, porque van a liberar a vuestro querido gran lobo feroz de este grandísimo peso que tiene encima. ¿De acuerdo? Bien, comencemos. Un momento. No, el lobo está sometiéndose a una operación. Tendréis que volver más tarde. Adiós. ¡Fruta de los conejos! ¿Y se han llevado la fruta? No, lobo feroz, está aquí. Bien, empezamos. Relájese. Lo siento, Doctor Perdón. No siento nada, qué bien. Pero vuelo a algo, sí. ¡Uy, me quemo! Me, 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 me quemo, parece esto, Nancy, que me quemo, oiga, que me quemo. Es normal. Un vaso de agua así. No, sí, por favor. ¡Bueno! Ya está. Lobo, ¿cómo te sientes? Arenoso. Nada de quejas. Todo ha ido perfecto. Hemos destruido la piedra, ahora quedan los restos. Casi un kilo de arena, que saldrá por sí sola cuando hagas tus necesidades. ¿Eh? Claro, quedará en el orinal, lobo feroz. Así que has de quedarte una semana en cama y comer solo yogur. ¿Lo has entendido, gran lobo feroz? Entendido. A partir de ahora seré el gran lobo bueno, Doctor Perdón. Bueno, lo he arreglado yo solito. Y yo te he ayudado. ¿Y yo qué? ¿Os olvidáis de mí? Una pocilga muy bonita. ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Una casa! Pero aún no está acabada. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere, señor oso? Bueno, quiero decir que hay un gran agujero en la pared. ¿Eh? ¡No! ¡No puede ser! ¡No está toda la piedra! ¡No! ¡No se lo habíamos contado! ¡¿Cómo puede ser?! ¡No! ¡No puedes ser! Habéis contado mal. Solo teníais 99. ¡Oh, no! ¡No! Guardamos que, mire, hay un agujero en nuestra casa. Sí, hay un agujero. Tenemos un agujero en nuestra casa. Una de nuestras piedras más grande. Mírelo. Nuestra casa tiene un agujero. Sí, entrará el viento y la lluvia y también la nieve cuando haya tormenta. Sí, eso. Sí, eso. Es una casa, es una pocilga. ¿Dónde está nuestra piedra? ¿Dónde está nuestra piedra? ¡Déjame, lobo! Bueno, querido lobo, vendré a visitarte esta noche para comprobar la evacuación. ¿Eh? Comprobará el orinal. Ah, sí, sí. Sí, claro, doctor. Perdón, espere, espere. El yogur me parece muy amargo. ¿Puedo añadirle algo? Por supuesto, lobo. Sin problemas. Y que te aproveche. Adiós, lobo. Duerme profundamente. Sí, adiós, Nancy, guapa. Qué amargo está. Tengo que añadirle algo dulce. Azúcar, confitura o... ¡Conejo! Necesito tomar un poco de aire fresco. Vamos allá. Soy un guardabosque chapucero. Maltrato a los lobos. Robo piedras a los cerditos y tengo miedo a reconocerlo. ¡Ayuda! ¡Ayuda, guardabosque! Soy un chapucero. El lobo nos quiere comer. El lobo nos quiere comer. Ayúdenos, por favor. No, tranquilas, tranquilas, conejitas. El pobre lobo tiene una piedra en su barriga, por culpa mía. No llore. El doctor ha convertido la piedra en arena. ¿Una piedra tan bonita? ¿En arena? No llore. Ayúdenos, ¿vale? ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Pobre conejito! ¡El pobre cerdito! ¡El pobre lobo! ¡Pobre de mí! ¡Ay, guardabosque! ¡Lo siento, lo siento! No, Guille. El que lo siente soy yo. Es por mi culpa. Puedes dar caza a los conejos. Ya no soy guardabosque. ¡No sirvo para nada! ¡Ay, guardabosque me apoya! ¡No sirvo para nada! ¡Para nada! ¡No! ¡No voy a entrar! ¡Rápido, déjame sentar! ¡Ya voy, ya voy, Pepeña! ¡Es un lobo! ¡El lobo puede entrar! ¡Muy bien! ¡Golpearé la puerta hasta derribarla! ¿Quién quiere una tortita? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Te puedes hinchar! 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 ¡Si cojo al ladrón que robó la piedra, lo tiraré por el tejado! ¡Era una piedra tan bonita! ¡Ya no la encontraremos! Bueno, genditos, voy a buscarla. El ladrón se habrá ido muy lejos con esa piedra tan bonita. ¡Escuchad! ¡Quién busca, encuentra! ¡Sí, agujeros! ¡Sí, agujeros! ¡Encontrarás agujeros! ¡A los agujeros como el que hemos encontrado nosotros en nuestra casa! Guardabosque, ¿no habrá visto por casualidad una piedra? ¿No le gustan las piedras? Sí me gustan, pero no robé una piedra a los cerditos y se la metí en la barriga al lobo. ¡Oh, qué afición tan rara! ¡Se había comido a las conejitas! ¡Ah! ¡Entonces le salvaste la vida! ¡Soy un cero, un cero! ¡No sirvo para nada! No se ponga así, guardabosque. Ahora solo tenemos que sacar la piedra de la barriga del lobo. ¡Eso no es posible porque el doctor la ha convertido en arena! ¡En la barriga del lobo solo hay arena! ¿Y ahora dónde está Guide? Allí. ¿Sabes? ¡Eres un guardabosque formidable! ¡Guide! Muy bien, muy bien, conejita. Vosotras lo habéis querido. Voy a soplar y voy a derrumbar de una vez toda la casa. Tranquilo, lobo. El doctor dijo que tenías que descansar. ¡Descansar! Descansaré cuando acabe con lo que he venido a hacer. Os podéis dar por muerta. ¡Guide, vaya lenguaje! ¡Muerta! ¡Guide, vaya lenguaje! ¡Guide! ¡Guide! ¡Guide, ¿te duele mucho? No, pero tengo que ir urgentemente. Muy bien. Abuelita, soy Manolo. ¡Abre, rápido! ¡A lo mejor podemos rellenarlo con algo! ¿Con qué? ¿Contigo? El señor Orson no viene. No, ¿entonces qué vamos a hacer? ¡Lobo caca! Igual que Rita. ¿Has terminado, Guide? Sí, sí, aquí estás. Menudo programa. Muchas gracias, Guide. Eres un lobo estupendo. Sí, sí. Ahora vete a descansar, Guide. Sí, adiós. Guide, se va del programa. Y ahora, un poco de agua y un poco de tamasco. Y lo metemos al horno. Ten cuidado, Manolo. ¡Qué caliente está! Y ya está. ¡Una piedra! Aquí está la piedra. Sí, una piedra nueva. ¡Muy bien, Manolo! ¡Una piedra nueva! ¡Una piedra beciosa! ¡Muy bien, Manolo! Y ahora, vamos a casa de los cerditos. No, primero vamos a ver al guardabosque. Ah, sí, tienes razón, Lulú. ¡Vamos! ¡Está muy caliente! ¡Hola, guardabosque! Hola, cerditos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, la piedra! ¡La piedra! ¡La piedra! Niña y niño, vuestro amigo Guille, el gran lobo feroz, tenía que haberle hecho caso al doctor Perdón y a la enfermera Nancy y haber descansado un poco más. No creáis que es fácil cazar unos conejos cuando te acaban de operar. No puedes correr mucho, ¿sabes? Solo piensan en sí mismos. Menudo egoísta. Menudo programa. ¿Has descansado, Lobo? Sí, 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 claro, enfermera Nancy. Pues pareces muy cansado. Te pondré una inyección para que duermas mejor. Menudo paciente. Menudo paciente.